De asimilar lo incomprensible, las historias traumáticas que son inherentes a la humanidad y que los museos han sabido mostrar a los públicos, probablemente porque se han alzado como actores de convivencia. Visitas guiadas, visitas teatralizadas, visitas con danza incluida, presentación de un documental relacionado con los contenidos del museo, el contenido en este caso arqueológico.